Buenos días, buenos días. Informar sobre el programa El Buen Fin. También puede parecerles extraño, pero nosotros representamos a todos los mexicanos, a todos los sectores. Y queremos que la Concanaco, Servitur, está aquí el representante José Manuel López Campos, que es el presidente de la Concanaco, es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país. Es una organización muy importante, es la representación de los comerciantes de México. El comercio desde la época prehispánica ha tenido una función fundamental en la economía y también en lo social. Y existe este programa, El Buen Fin. Va a iniciar este próximo fin de semana y queremos que se conozca. Por eso vamos a dedicar un espacio para que se exponga este programa. Y va a tomar la palabra la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Una vez que terminemos con esta exposición, abrimos, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas. Esto es, así vamos a comunicarnos el día de hoy. Entonces, Graciela. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Como ya se adelantaba, queremos el día de hoy anunciar el inicio del programa El Buen Fin 2019, que arranca al primer minuto del viernes 15 de noviembre y se extiende hasta el último minuto del lunes 18 de noviembre, el próximo lunes. Lo primero que hay que decir es que este es un programa de colaboración entre el sector público y el sector privado. El sector privado participa con Canaco Servitur, una organización empresarial con más de 250 cámaras y más de 700 mil empresas afiliadas. Lo mismo que el ANTAD, que representa 100 cadenas de autoservicio y 46 mil empresas afiliadas. Además de estas dos organizaciones empresariales, crecientemente El Buen Fin también ha reflejado un cambio que se ha dado en la economía mexicana y que tiene que ver con las compras en línea. Por eso también es muy importante la participación de la Asociación de Internet MX y la Asociación Mexicana de Ventas Online. Esto es en cuanto a las organizaciones empresariales directamente ligadas a actividades de comercio. Pero en El Buen Fin también contamos con la participación del Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Del lado del sector público, el programa participa, se coordina con la Secretaría de Economía, pero coordina un espectro amplio que incluye a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación del SAT, que forma parte de Hacienda, es muy importante, además de Fonacot, que participa también en el programa. ¿Cuáles son las actividades de arranque de este Buen Fin y en qué consiste el Buen Fin? Bueno, la idea es, primero, un fomento a las compras y que este fomento a las compras pase por descuentos reales, pase por un ofrecimiento a los consumidores de productos más baratos, en mejores condiciones, de mayor calidad y para ello, entonces, se organizan estos cuatro días de Buen Fin. Las actividades, les decía, arrancan el primer minuto del viernes 15 de noviembre y para dar el banderazo de salida estaremos en una librería del sur de la Ciudad de México, el secretario de Hacienda, la directora del SAT, el presidente de la Concanaco Servitur y quien habla. A las 10 de la mañana del viernes también estaremos en la calle de Madero, aquí a un par de cuadras del Palacio Nacional, dando el arranque y ahí nos acompañará además el secretario de Turismo y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Al mismo tiempo, además de estos dos puntos de arranque, durante el sábado, domingo y lunes en las ciudades de Mérida, Guadalajara y Monterrey estaremos realizando visitas a establecimientos ciudadanos para ver el desempeño del Buen Fin. El Buen Fin además tiene un estímulo adicional a los consumidores que hacen sus compras con tarjeta de crédito, estas quedan registradas, estas compras, y se realiza un sorteo que devuelve a los consumidores el monto de sus compras y resultan ganadores en el sorteo y los ganadores se dan a conocer en el mes de diciembre. Esperamos que, como en los años anteriores, siga creciendo el Buen Fin, siga creciendo la participación para que las familias mexicanas tengan la oportunidad de adquirir bienes y servicios más baratos, de mejor calidad y en mejores condiciones. Todos hemos visto las imágenes de compra, los principales bienes que son adquiridos son calzado, ropa, electrodomésticos y crecientemente servicios de turismo. Pues con esto les dejo esta información del Buen Fin, que creemos que va a seguir siendo en esta su novena edición un programa que muestre la colaboración del sector público y del sector privado, pero sobre todo que beneficie a todos los consumidores que en él participan. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a José Manuel López, presidente de la Cámara de Comercio de la Concanaco. Gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con todo respeto al presidente de la República y me permito felicitarle con un día de retraso por su cumpleaños, señor presidente. Muchas felicidades. Un saludo a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y quienes hacen posible que programas como este se puedan conocer en todo el país y se puedan aprovechar. A pocas horas de iniciar la fiesta comercial más grande de México, el Buen Fin 2019, los empresarios refrendamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo este esquema de ventas y compras que reactivan la economía del país. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo confía en la solidaridad de los mexicanos que ya identifican este programa como la mejor oportunidad del año para adquirir bienes y servicios con ofertas y descuentos que no encontrarán en ninguna otra época del año, con promociones y condiciones más favorables al pagar que se da tanto en cualquier tipo de pago, pero especialmente buscando la inclusión financiera con tarjetas bancarias. Para este programa que coordina y promueve con Canaco, con otras organizaciones empresariales y de la mano con las autoridades desde hace nueve años, las familias se preparan con anticipación, planean sus compras y verifican los precios de los productos que pretenden adquirir durante los cuatro días del programa, la semana más barata del año. El Buen Fin es un modelo comercial que promueve la cultura del consumo responsable, que también promueve la formalidad y a esto obedece el sorteo que con recursos del SAT, que es una bolsa de 500 millones de pesos, se sortea entre quienes realicen sus pagos con tarjetas bancarias durante los cuatro días del programa en los establecimientos registrados en el Buen Fin. De ahí la importancia de darle preferencia a los establecimientos que están registrados en el programa. El Buen Fin es un modelo que promueve las 256 cámaras de comercio y las 650 delegaciones que tiene con Canaco en el país, junto con las otras organizaciones empresariales que participan. Por lo que ya están visibles en establecimientos de más de 900 ciudades en los 32 estados los carteles de esta novena edición del Buen Fin, con las promociones que a partir del primer minuto del viernes se estarán disponibles en los establecimientos participados. Bueno, esta es la primera vez que se suman a este evento comercial también las cámaras industriales, firmamos un convenio con la CONCAMIN, con la Confederación de Cámaras Industriales hace unos días a efecto de que 10 de sus cámaras, que tienen los productos más representativos del programa, desde el productor tuvieran ya algún descuento adicional o alguna promoción extra, de manera que se pueda reflejar en mayores y mejores beneficios para los consumidores. También se sumaron este año 16 asociaciones empresariales de servicios con quienes CONCANACO hizo alianza. Con esta visión incluyente, El Buen Fin motiva la participación de las empresas desde las más pequeñas, hasta las más grandes, de manera que puedan participar absolutamente todos los que deseen incluirse en este programa. También se promueve el consumo de manera especial de productos mexicanos o con mayor contenido nacional, se promueve la integración y fortalecimiento de las cadenas de valor y abra oportunidades a que cada vez sea mayor el número de micro y medianas empresas que se beneficien de la derrama que deja este gran evento. Esto es un apoyo directo a las pymes y a las MIPymes. Y desde luego esto fortalece el consumo interno nacional. Este es un esquema ganar-ganar porque obtienen beneficios los consumidores, los comerciantes y prestadores de servicio y los productores mexicanos. De igual forma, los gobiernos estatales y municipales aprovechan el Buen Fin para recibir una mayor cantidad de impuestos y derechos por las ventas que se realizan y los servicios que se prestan, pero también ya hay estados y municipios que se suman con descuentos y promociones en el costo de algunos de sus servicios durante estos cuatro días y en el pago y descuentos también en el pago de multas o recargos que se tengan con derechos atrasados. Hay mucho entusiasmo para iniciar en las primeras horas de este viernes 15 de noviembre esta fiesta comercial, que se prevé genera una derrama de más de 118 mil millones de pesos, pues un cinco por ciento más que los 112 mil 400 millones de 2018, pero que representa ya el triple de la primera edición, que fue en 2011, en la que se tuvieron ventas por 38 mil millones de pesos. Estamos esperando, ya contando, estamos en cuenta regresiva, ya lo dijo la secretaria Graciela, hoy en la noche en una librería del sur de la ciudad, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo con Universidad. Ahí en el primer minuto del viernes se hará la primera compra y se dará el banderazo de inicio de este gran programa. También ya lo mencionó, y como el presidente ha dicho en otros programas, hay que ver en sitio cómo se desarrollan estos eventos. Y vamos a estar el sábado en la Ciudad de Mérida, el domingo en Guadalajara y el lunes en Monterrey, en establecimientos que están participando en el programa y que estaremos también de la mano pendientes del cumplimiento de las ofertas para que se mantenga permanentemente la credibilidad en el Buen Fin. Para esto también contamos con el gran apoyo de la Profeco, que tiene una lista de quién es quién en los precios y que monitorea los precios de los productos que más se venden en el Buen Fin con tres meses de anticipación a efecto de que no se pueda dar el caso de ofertas simuladas o de incrementos para que se ofrezcan ofertas irreales. Concanaco está convencida de que hay las condiciones para alcanzar las metas planteadas en esta edición del Buen Fin, entre las que se encuentran la llegada de mayor número de remesas que se han registrado este año, lo que da liquidez al mercado. El sostenimiento del índice inflacionario en los parámetros que se esperaban por el Banco de México, lo que debe dar mayor confianza y solidez a las compras que hagan los mexicanos. El anticipo que hace la burocracia, el gobierno federal, que permite a todos los burócratas del país tener una disponibilidad extra de dinero y muchos estados y municipios ya se suman en esta iniciativa. También no podemos dejar de considerar que los programas sociales que promueve el gobierno federal le permitirán a muchos jóvenes o adultos mayores contar con algún recurso para poder también sumarse a este programa de beneficios para los consumidores, para las familias mexicanas. Y otro factor importante es que los incrementos de salarios que se dieron durante 2019, que son de cerca del 16 por ciento en la mayor parte de los estados y en las fronteras del 100 por ciento, pues le dan un mayor poder adquisitivo a los mexicanos que deseen participar. Y los precios no han variado significativamente respecto a los que se tenían en 2018, ya que ha habido una estabilidad en el tipo de cambio del peso contra el dólar. Para esta edición, la Concanaco ya tiene solicitudes de registro de más de 80 mil empresas que con sus sucursales suman 175 mil establecimientos, esto al día de hoy, de establecimientos de comercio, servicios y turismo. Y esta cifra representa alrededor del 15 por ciento de crecimiento respecto al 2018, cuando se registraron 69 mil 466 empresas que incluyendo sus sucursales representaron 148 mil 884 establecimientos que los comercio, que los comercios, que los comercios y turistas mudan en el exterior, al día de hoy. En este momento, esta es la mayor importancia de la industria del Norte de México, una cifra de policía del Norte de México de la E VIP de México. que son los que más se han vendido en las ocho ediciones anteriores, con 24 y medio millones de precios comparativos, pero estimamos que llegaremos a 30 millones de precios durante el transcurso del programa, con lo cual el consumidor sin moverse de su domicilio podrá poder planear sus compras con anticipación. Y eso también les permitirá no tener que precipitarse a quienes hayan adelantado y hayan salido antes de la fecha señalada para el programa, porque podrán saber qué precios tendrán los comercios que sí se registraron oficialmente y que estarán disponibles a partir de mañana sus productos. Los mexicanos que deseen podrán descargar gratuitamente esta aplicación, los equipos Andro, desde la semana pasada ya lo pueden hacer, y en los sistemas IOS lo podrán hacer a partir de este viernes, aunque ya pueden consultar en el sistema IOS, que es el que usa iPhone, en el Play Store de Google. Este es un gran programa para mexicanos, hecho por mexicanos, pero que está abierto a proveedores de todo el mundo y para empresas globales. Sin embargo, esperamos que en la décima edición, que será en 2020, salgamos todos juntos y todos en las mismas fechas. En Estados Unidos existe un programa parecido, aunque menos incluyente, porque no comprende servicios y turismo, que es el Black Friday o Viernes Negro, y nadie ha oído hablar de un jueves amarillo, de un miércoles azul. O sea, los programas comerciales se deben de hacer dentro de una ética comercial al mismo tiempo y todos en la misma dirección. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Les vamos a presentar un video de la aplicación para que tengan conocimiento de ella y cualquier duda estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Como ya no los hizo saber José Manuel, pues, está esta aplicación de parte de Concana Conservitur, que les servirá a los consumidores, los consumidores, los consumidores que están para su toma de decisiones, pero también nosotros queremos enfatizar el importante papel que va a tener Profeco en este Buen Fin. Profeco tiene fechas pico, fechas muy importantes a lo largo del año y precisamente el Buen Fin es una fecha muy importante para Profeco para su labor de verificación y su labor de conciliación. Revisa, como ya se indicó, que las ofertas sean ofertas reales y cuando no son recibe las demandas, las quejas de los consumidores y llega a una conciliación con los consumidores. El procurador me ha mostrado ya la estrategia que tiene a seguir estos días y estamos seguros que en el trabajo que hagan los consumidores con un consumo responsable, con las preguntas de si realmente lo necesita, si tiene forma de financiarlo y pagarlo sin caer en esquemas de sobreendeudamiento. Por un lado, por una parte, y que realmente sean artículos y servicios que mejoran su bienestar y el bienestar de su familia, por una parte. Y por otra, que la autoridad, que Profeco haga su trabajo y ahí viene el procurador a hacer su trabajo. Le agradezco mucho que nos acompañe, nos va a estar acompañando durante todo el proceso del Buen Fin y seguramente él nos podrá decir esta estrategia de verificación que tiene ya armada y que va a ser muy importante. Es cierto que la aplicación es muy buena y Ricardo Sheffield va a venir a reportar aquí, como lo hace cotidianamente con los precios de las gasolinas, los resultados que obtendremos en el Buen Fin, en términos de verificación y en términos de quién es quién en los precios del Buen Fin. Ricardo. Buenos días, señor presidente, secretaria. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. El Buen Fin es un fin de mucho trabajo para Profeco. De hecho, iniciamos ayer en la tarde ya varios proveedores anunciaron su arranque y, en consecuencia, pues nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que estos proveedores están ofreciendo y, en consecuencia, ya toda la noche, buena parte de la noche, hoy en la madrugada estamos ya en todo el país supervisando el Buen Fin hasta el próximo lunes. Las oficinas de Profeco son 36 en todo México, están abiertas de nueve de la mañana a diez de la noche, es un horario extraordinario, para dar atención y servicio a todas las mexicanas, a todos los mexicanos. También comentarles que son mil 300 funcionarios de Profeco que van a estar atentos a lo largo del Buen Fin, 147 módulos que tenemos instalados en los lugares donde más hay comercio. Y adicionar a ello tengo 323 brigadas de dos funcionarios cada brigada que estarán caminando por las zonas comerciales de las principales ciudades de nuestro país. No queremos que la gente tenga que ir a la oficina a presentar una queja, lo primero que no queremos es que no haya quejas, pero si las hubiera no queremos que vayan a las oficinas, que ahí mismo encuentren a un funcionario de Profeco que les ayude a conciliar, eso es lo más importante, conciliar entre proveedor y consumidor, porque multando no ganamos nadie nada. Lo que queremos es que si alguien no está respetando una oferta, si alguien no se está comportando adecuadamente, a satisfacción del consumidor se resuelve el problema en sitio. Adicional a ello, más de 80 de las empresas más grandes de este país en distintos temas, las comercialización, líneas aéreas, están en Conciliexpress y al famoso número del 55688722, que el presidente sabe y conoce muy bien, pueden llamar y obtener información, ser asesorados, pero también pueden en Conciliexpress conciliar su problema vía telefónica en menos de 15 minutos, porque en menos de 15 minutos se resuelven el 95 por ciento de los problemas que nos plantean. Entonces, aprovechen todos estos mecanismos. Pero lo más importante, antes de salir a aprovechar El Buen Fin, reúnanse en familia y platiquen qué es lo que necesitan comprar, qué van a comprar. Los artículos más comprados en El Buen Fin son las pantallas planas, los refrigeradores, ropa, calzado, teléfonos celulares, esos son de los artículos más comprados en El Buen Fin. Por eso, como mencionó el presidente Goncanaco, tenemos una lista de quiénes tienen los precios para El Buen Fin, más de 500 artículos con sus marcas, descripciones y los precios de Mérida en Senada, el máximo y el mínimo. Y tenemos varios meses haciéndolo, por eso podemos constatar como consumidores que la oferta que nos hacen es real, porque estamos haciendo la referencia mes con mes del precio, de manera más seguida en el mes de octubre para tener una fotografía muy actualizada del precio de estos 500 productos. Entonces, sí sepamos como consumidores que estamos comprando una verdadera oferta o, como dicen, una ganga, porque eso es lo que hay que ir a buscar y para eso hay que prepararse en casa. Hagamos un consumo razonado, ¿cuál es el consumo razonado? Compro lo que necesito y compro lo que puedo pagar, muy importante en El Buen Fin, que compre lo que necesito y que compre lo que pueda pagar. Ese es un consumo razonado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya está esta información. Adelante. Sobre el tema, ¿verdad? Sí, es el tema económico. Sí, muy bien. Buenos días, señor presidente. Si bien todo cambio de régimen, como ha dicho usted, implica un cambio estructural en las funciones de un modelo económico y conlleva un costo de ajuste a nivel global, existe la evidencia empírica. Y por otro lado, prevalece la irrefutable evidencia empírica de que cada cambio de administración a nivel global implica un crecimiento más moderado o incluso una caída de crecimiento, como fue el caso de Cedillo, de Fox, que cayó abruptamente la economía en el cambio, y que ustedes han llevado a cabo una política muy correcta en materia social que ha paliado a los menores estratos de ingreso este costo, favoreciendo a la población más necesitada, que en paralelo la señora secretaria ha llevado a cabo y bajo su directiva el consenso con la iniciativa privada para efectos de un programa muy ambicioso, además de 558 mil millones de pesos en materia de infraestructura que se va a anunciar, según nos dijo usted, próximamente. Y adicionalmente tenemos a nivel global un contexto de estancamiento, franco estancamiento. La pregunta directa a la secretaria, aprovechando que está aquí de manera muy concisa, sería bueno, en primer lugar, felicitarlo por la infraestructura y por el costo de ajuste minimizado, pero se contempla un plan emergente de reactivación económica que contemple o minimice el costo de ajuste por región, subregión, tomando las ventajas competitivas de cada región y subregión. Y por otro lado, de qué manera podríamos, si se contempla un programa por región y bueno, prácticamente sería la pregunta para acortar el tiempo. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, se sigue trabajando en un plan de infraestructura que será anunciado próximamente y que nos dará cuenta de inversiones ya de realización inmediata de corto y mediano plazo. Y esto va a ayudar a reactivar a la economía mexicana, pero no es el único elemento y no podemos pensar que el Plan Nacional de Infraestructura, por grande que sea, es el único elemento, suma a las otras acciones que toma el gobierno federal. Ya desde mediados del verano el secretario de Hacienda anunció una serie de créditos otorgados por FONACOT y así se han ido sumando distintas acciones. Y en términos de la parte regional, desde el principio del año hay programas que atienden problemáticas regionales específicas. La reactivación de, por ejemplo, la construcción de Dos Bocas tiene un impacto necesariamente en la región del sur sureste con el abasto que requiere una obra de tal magnitud. El programa de la Zona Libre de la Frontera Norte es otro programa que atiende una necesidad particular de la zona fronteriza y que tiene que ver con la reducción, estímulos fiscales de reducción de IVA, ISR, homologación de precios energéticos y aumento del salario mínimo. Entonces, el gobierno federal toma efectivamente estas vocaciones regionales, estas necesidades regionales y da atención no solamente para la reactivación, sino lo ha venido haciendo a lo largo de todo el año. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los que nos encontramos aquí. Esta cuestión de las tiendas de autoservicio que ahora sí que dieron al vaso al buen fin, estima usted que salen un poco de contexto del Código de Ética Empresarial que le han comentado a los empresarios, valga la redundancia, que están preparando. O sea, fue como que un poco ventajoso esa situación. ¿Cuál sería su opinión? Y en un instante, si me permite, otra segunda pregunta. Bueno, hay que conciliar y buscar los acuerdos. Lo importante es que este programa continúa y estoy seguro que va a tener buenos resultados. Hay cinco acciones que estamos llevando a cabo para fortalecer la economía nacional, aquí ya lo hemos expuesto. Una acción es apoyar la economía familiar, popular. Otra acción es esta, fortalecer el mercado interno, sobre todo con empleos y mejorando salarios, que haya capacidad de compra. Lo tercero son los proyectos regionales, el aeropuerto, el Istmo, la refinería, el Tren Maya, todo eso va a ayudar. El punto cuatro o la acción cuatro es la de promover la inversión del sector privado, por eso este acuerdo de inversión en infraestructura, que se va a suscribir el 26 de este mes y que aquí se va a presentar temprano. Y la quinta acción para impulsar la economía es fomentar el que siga llegando la inversión extranjera y el comercio exterior. Vamos bien en general, muy bien, requete bien. Les doy dos datos recientes. Ayer les comentaba que antier el Seguro Social da a conocer que sigue creciendo el empleo, es decir, hay creación de empleos, ya más de 600 mil nuevos empleos en lo que va del año. Les decía yo también que el salario promedio de los cerca de 21 mil trabajadores afiliados al Seguro Social está en 11 mil 500 pesos mensuales promedio, que es de lo más alto que ha habido. Y tengo información, tengo otros datos, de que está creciendo la inversión extranjera. Esto es importante porque, aunque nosotros no hablamos mucho de los factores externos, porque antes se utilizaba eso para excusarse de que no había crecimiento en el país o que lo que pasaba aquí era por factores externos. Yo creo que sí se acuerdan de que todos le echaban la culpa a los factores externos. Y sí, desde luego que influye, sin duda, es una economía globalizada. Pero bueno, a pesar de que el entorno en lo internacional no es favorable, porque está disminuyendo la inversión inversión en todo el mundo, hay una disminución de inversión en todo el mundo y hay una disminución de crecimiento económico en todo el mundo. No, nosotros no hablamos de eso, sólo lo menciono de pasada. A pesar de eso, resulta que México tiene crecimiento en inversión extranjera. Entonces, como soy un buen periodista en mi pueblo, don Trinidad malpica, don Trino malpica, ahí queda eso. Sí, gracias. Le comentaba esta cuestión de estas acciones de Walmart, Chedrao y estas tiendas, ¿no muestran un poco de falta de unidad y seguir fortaleciendo este programa por esta cuestión de que se adelantaron un poco? Qué bueno que lo están haciendo, pero se adelantaron y como que no mostraron unidad y una cuestión de trabajar como gremio empresarial. Su opinión, por favor. Gracias. Pues es esa, de que ahí tienen que irse conciliando y eso corresponde a las cámaras y también a la labor de conciliación que tiene que hacer la Secretaría de Economía, la Profeco y se está haciendo eso, pero no queremos destacar eso o poner eso como lo principal. Creo que lo más importante es el programa, qué bien que está aquí Ricardo Sheffield, también para asegurarle a los consumidores de que no van a ser estafados, que como se ha hecho, y además de que no van a ser estafados. Hay un acuerdo con Canaco, lo ha dicho su presidente, pues va a haber una especie de inspección, el quién es quién en los precios. Y aquí vamos también a reconocer a los que cumplan que realmente bajen los precios. Entonces, vamos a destacar la labor de comerciantes, como aquí lo dijo José Manuel, responsables, y más, que los hay, desde luego, como en todo… Y aquí vamos a saber bien, porque Ricardo nos va a dar un informe. No, dependientemente de que partimos de la confianza a los comerciantes de México, partimos de eso, no queremos ver en cada comerciante a un delincuente en potencia, eso no, comercio es un noble oficio, una noble actividad. Muchos de nosotros venimos de la actividad comercial. Uno de mis abuelos era campesino, mi abuelo paterno, y mi abuelo materno era comerciante, con mucho orgullo. Entonces, este es un programa importante. Se dirá y por qué se da a conocer. Fíjense que está en el Plan de Desarrollo. Hablaba yo de fortalecer el mercado interno. Esto es lo que proponían los magonistas, aunque que parezca increíble, en su Plan de 1906. Decía en ese manifiesto que si la gente no tenía, ni para lo indispensable, para lo básico, pues no podía haber prosperidad. Cuando, palabras más, palabras menos, la gente sólo tenía para alimentarse, para comprar lo básico, pues no se impulsaba ni la industria ni el comercio, no se impulsaba la economía. Eso está muy claro. Queremos que nuestro pueblo no consuma sólo lo básico, sino que también pueda adquirir un aparato electrodoméstico que se puedan comprar, sí, zapatos, ropa, libros. Imagínense ahora la falta que hace. Está el tema del asilo. Si se leyera más, vamos a recomendar unos libros. ¿Cómo se llama este libro? Se llama El hombre que amaba demasiado a los perros. Ah, miren, aquí está El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura. Este es un libro que lo recomiendo, extraordinario, de Paduro. Es un escritor cubano. Es una novela, es una historia novelada del asilo a Trotsky. Es espléndido como escritor y es una de las novelas, novelas más importantes que se disfruta, son como ochocientas o mil hojas, pero es un gran libro. Es como un Quijote de nuestro tiempo. Si los conservadores se dieran el tiempo de leer estarían pensando de otra manera, o cuando lo menos no tan desquiciados. Esto otro, de Viva Voz, es de don Gilberto Bosque, que salvó la vida de los perros, de los perros, y de los perros, los perros, los perros de los perros, si nocio las cuentas. Y mire la otra, la historia que viví de Gonzalo Martínez Corbalá, que era embajador de México en Chile cuando el golpe de Pinochet. Entonces, el buen fin es para poder comprar varias cosas, o sea, todo que se pueda adquirir, comprar, pero bueno, yo recomiendo eso, libros. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias. Sobre el tema, preguntar. Se ha mencionado aquí la unión, la red de pequeñas empresas, microempresas para este buen fin. ¿Dónde quedarían los artesanos, los pequeños productores, las cooperativas? ¿Están contempladas, no están contempladas? ¿De qué manera o no están incluidas aquí? Y el segundo tema, el segundo punto en el quién es quién. ¿Se va a presentar tal cual por parte de Profeco un informe posterior al buen fin de quién fue quién o de qué manera, cuál sería el formato? A ver, pueden informar ustedes sobre lo primero y luego Ricardo. Sí, a ver, el buen fin es un programa voluntario, que es lo primero que hay que decir. Entonces, las empresas se inscriben. Está probado que cuando la gente sale a comprar, la derrama no solamente es para los grandes centros comerciales. Uno viene, como vamos a hacer mañana a las 10 de la mañana, a la centros comerciales, para aprovechar las ofertas, pero también hay una derrama hacia otro tipo de vendedores. Y las empresas crecientemente, las afiliadas a Concanaco, las afiliadas a Lantat, han hecho programas de compra a pequeños productores artesanos y algunos de ustedes ya habrán visto en algunos establecimientos comerciales productos hechos por artesanos que traen la marca, hechos manos mexicanas, hechos por artesanos. Entonces, el hecho de que estos comercios crezcan les da también la posibilidad de seguir adquiriendo y expandiendo sus compras a artesanos, a comunidades, a cooperativas. Eso lo vamos a seguir impulsando. Hay ya programas, puedo ya decirles que en ciertos establecimientos comerciales encuentra ya uno marcas que no son las de siempre y que justamente es porque están adquiriendo en un compromiso de los empresarios de adquirir latería, algunas conservas y algunas artesanías directamente de los artesanos mexicanos. Entonces, en la medida que fortalezcamos la cadena de comercialización también estamos fortaleciendo a los artesanos. Gracias. Efectivamente, estamos promoviendo también en el Buen Fin las artesanías, pueden darse una vueltecita las oficinas de Profeco. Todo el primer piso tenemos artesanos de distintas partes de la República Mexicana. A mí ya me dieron bajín con mi presupuesto ayer, porque abrimos desde ayer esta exposición y venta de artesanías y también de comestibles, de cooperativas, porque debemos de fomentar el consumo nacional, el consumo regional. Siempre es el más barato, o sea, si tú quieres comprar el queso más barato, pues compra el de la quesería de donde vives, más barato que ese no va a haber. Entonces, por eso queremos nosotros fomentar estas cooperativas productivas, las cooperativas de consumo que nos enlazaron con varios de estos artesanos. Y además también se les hace la invitación a hacer una vueltecita a Fonart, hay varias instalaciones en todo el país de Fonart donde también habrá Buen Fin para que lo aprovechen. Hoy en la noche, como lo mencionó el presidente Concanaco y haciendo refuerzo a lo que dijo el señor presidente, vamos a arrancar en la librería Gandhi de Coyoacán, en… ¿en cuál? En una librería del sur de la ciudad. A una librería del sur de la ciudad. Sol. Todos conocemos la de Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí vamos a arrancar para que vayan y compren libros, que también es muy importante aprovechar. Lamentablemente lo que más compras son pantallas, refri, zapatos, ropa, pero ojalá este año cuando demos los resultados, para cerrar, el próximo martes tenemos todos los resultados del Buen Fin, como ha instruido el señor presidente, daremos a conocer cuáles fueron las mejores ofertas que se cumplieron y también hay que señalar los que se hayan portado mal en este fin, que espero sean muy pocos o ninguno, y también cuál fue el resultado global de este Buen Fin. Y ojalá en esos números quede reflejado que muchos compramos libros en este Buen Fin. Bueno, pues, vámonos a lo general. Segunda, rápido. ¿Va a ir al Buen Fin usted? ¿Usted comprará algo? Voy a estar de gira, vamos mañana, vamos a Durango, a la zona indígena, también pasado mañana a la zona indígena de Jalisco, al norte de Jalisco, y vamos a la zona indígena, vamos a la Sierra de Nayarit, vamos a estar con coras, con huicholes, con tepehuanos este fin de semana. Sólo van a ser cuatro actos, viernes, sábado y domingo, porque vamos a la sierra, a la zona más apartada, y allá vamos a estar. Pero sí invitar a la gente de participar, es muy importante este acto. A ver, sobre el tema. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Mi pregunta es referente a que aquí se ha hablado de que las remesas se van a usar para el consumo del buen fin. Entonces, mi pregunta sería si estas remesas no sólo… si hay un plan de la Secretaría de Economía para que estas remesas no sólo sean usadas para el consumo, sino también para el ahorro, y si hay un plan de la secretaría para que se hagan proyectos productivos y la gente se quede en sus lugares de origen en lugar de ir a otros lados. Está muy bien que se gaste estas remesas en el consumo interno y se fortalezca el mercado interno, como usted dice, y se haga el motor que se está haciendo, pero hace falta también invertir en proyectos productivos. Y tengo otra pregunta sobre el Plan Nacional de Infraestructura. Yo quisiera saber si en este Plan de Infraestructura va a participar la Banca de Desarrollo, Banobras, Bancomex, todos ellos, y si FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, va a seguir dando créditos subordinados a los proyectos, si va a seguir dando apoyos recuperables o no recuperables para estos proyectos de infraestructura. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, yo te respondo que lo principal es impulsar la creación de empleos en el país, y ya estamos trabajando con ese propósito para atemperar el fenómeno migratorio, lo que tú estás planteando. Ayuda el que lleguen las remesas, ayuda el que se invierta en las comunidades, en los pueblos más apartados, y los proyectos productivos que se están aplicando, que son como cortinas para detener a quienes por falta de trabajo se ven obligados a emigrar. Entonces, eso lo estamos haciendo, pero entiendo tu pregunta acerca de que si lo que envían no podría utilizarse para proyectos productivos, para proyectos de inversión en las regiones. Esto la Secretaría de Economía podría explicar. Sí, es que conozco, hay un proyecto en Guanajuato que se llama La Rielera, que las remesas se han usado para un proyecto productivo de envase de nopales, de producción de nopales. Entonces, eso quisiera saber si la secretaria me podría contestar esto. Sí, gracias. Cuando mencionamos que ha crecido el poder adquisitivo por varios factores, entre ellos el aumento del salario mínimo, el aumento de la llegada de remesas, eso no quiere decir que nosotros estemos incentivando que esta llegada de remesas se destine completamente al consumo. Entendemos que una parte sí es para satisfacer cuestiones de consumo, porque en primer lugar, por eso es que emigraron a esas personas que el presidente llama los héroes vivientes, que son nuestros con nacionales viviendo allá en de las fronteras. Entonces, no es que estemos incentivando el consumo, pero sí hay un consumo de cualquier manera de esa llegada de recursos. Y hay otro muy importante que se dedica a cuestiones inmobiliarias, a construcción de casas, a terminar la casa de la mamá o de la propia familia que ha migrado. A lo largo de los años se han establecido distintos proyectos. Guanajuato, como uno de los estados con mayor población fuera, tiene experiencias interesantes, también Zacatecas, Michoacán, por supuesto, pero prácticamente en todos los estados de la República se del fenómeno. Hay algunos programas que han incentivado esta actividad, este uso productivo de los recursos de remesas. Y a mí me parece muy bien que tengamos esos recursos, nosotros podemos apoyar vía garantías líquidas, es decir, a proyectos productivos, podemos complementar lo que ya han acumulado los migrantes en las remesas. Pero sobre todo también la asesoría de la formación de los proyectos y que esos proyectos se lleven a cabo. Entonces, hay varios proyectos en la secretaría al respecto, hay varios programas al respecto de acompañamiento para la formación de proyectos. Las propias cámaras industriales también tienen proyectos de esta naturaleza. Pero aquí, cuando sale este tipo de preguntas, yo siempre insisto en algo y quisiera compartirles una idea que tengo. Cuando estamos en México y recibimos un salario, pues hay muy poca gente que nos dice en qué gastarlo, si hay llamados como el que hemos hecho hoy de un consumo responsable, que pensemos que nos reunamos con la familia, que veamos en qué podemos gastar para cubrir de mejor manera nuestras necesidades de consumo. Pero los migrantes ya hicieron el esfuerzo de dejar a la familia, de dejar la tierra, de ir a enfrentar condiciones muy adversas, de juntar un capital, de enviarlo a México. Y nosotros nos sentimos con la autoridad moral de decirles no, no, pero no te lo gastes en consumo, no te lo gastes en esto, gástatelo en algo que sea productivo y que… Debemos ser cuidadosos y sobre todo muy respetuosos de los migrantes y del dinero que con tanto esfuerzo mandan a México, efectivamente les tenemos que poner los apoyos y las avenidas para que, si ellos lo quieren dedicar a actividades productivas, apoyarlas, redoblarlas, conseguir crédito, dar las garantías, reducir los trámites, trabajar con los municipios, con los estados y con la federación. Yo creo que eso es una obligación nuestra, es lo menos que podemos hacer, pero no tenemos que estar esperando que ellos sigan nuestras instrucciones de lo tienes que hacer en esto y en esto, porque es dinero ganado con muchísimo esfuerzo. Entonces, debemos ser cuidadosos, porque a nosotros nadie nos dice que lo hagamos en actividades productivas, a mí nadie me dice que ya no me gaste tanto dinero. Pero sí están los programas, hay programas de acompañamiento, hay programas de la Secretaría de Trabajo con la que trabajamos en forma transversal. Con SADER también hay programas muy importantes que podemos ir construyendo y hemos estado colaborando con SADER, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría del Bienestar y lo vamos a seguir haciendo. Hemos trabajado y hablado con los secretarios de Desarrollo Económico de los estados también para ver maneras de colaboración y reunir los instrumentos que tengamos para dar la bienvenida a esos recursos. Y si los migrantes y sus familias deciden invertirlo, qué bueno, los vamos a ayudar, van a contar con todo nuestro apoyo. Pero hay una parte de un consumo que debemos ser respetuosos. Y además, ¿este consumo sirve para el mercado interno? Para la misma comunidad, si se consume la comunidad la misma se reactiva esa economía pequeña de los pueblos. Sí, estoy de acuerdo. La otra pregunta. La otra pregunta es que en el plan de infraestructura participa el sector privado, desde luego el sector público y la banca de desarrollo en general. ¿Seguimos con lo mismo o abrimos? General, vámonos. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen, secretaria, procurador. Hoy publicamos en el periódico Excelsior una nota acerca de que entre 2014 y 2018 en la Secretaría de Educación Pública la Oficialía Mayor detectó una partida presupuestal que suma a lo largo de esos años 23 mil millones de pesos que fue utilizada con fines discrecionales, no había ningún tipo de reglas de operación para el gasto, se destinaba a los estados y ellos a su vez supuestamente lo bajaban hacia las escuelas que requerían el recurso. Preguntarles, señor presidente, si esta partida, la U080 de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación de la SEP, se detectó por parte de la Oficialía Mayor y si hay algún intento de saber qué pasó con ese dinero, si habrá algún tipo de búsqueda de gente responsable de lo que sucedió con estos 23 mil millones de pesos que fueron usados de manera discrecional durante todo este periodo. Sí, hay ese tipo de partidas en el caso de educación, hubo hasta un fideicomiso, a lo mejor ese es el tema, para un programa que se llamaba la Escuela Digna o al 100 y consistió en solicitar unos créditos, porque fue con créditos para la reparación de escuelas, para mejorar las aulas a cada estado de la República. Se entregaron esos fondos, esa es la información que nosotros tenemos. No se sabe sobre la aplicación, pero sí que en todos los estados se llevó a cabo este programa. Incluso hay estados en los que tienen todavía un remanente, la mayoría de los estados no. Hay la queja de gobernadores de que, como empezó en el 2014, recibieron los créditos, los gobernadores que ya estaban por terminar su mandato, ejercieron, se gastaron el dinero y ya a los que entraron pues no les tocó nada o muy poco y sí tienen que responder por la deuda. Esa es una. Hay, además, otros programas que se dirigían a dar mantenimiento a escuelas. Entonces, todo esto lo tiene que ver el Poder Legislativo con los procedimientos legales, hacer la revisión que corresponda. Poder Legislativo. Nosotros, actuando de manera precavida y ya no continuando con lo mismo, porque ya es otra concepción de lo que debe ser el desarrollo. Los fondos destinados al mantenimiento de las escuelas, todos los fondos se van a entregar de manera directa, precisamente por eso. Va a salir el cheque o la orden del pago de la Tesorería de la Federación a la sociedad de la Est範ca. También lo se va a ir a poner en la Receita de la Fiscalía y la Comunidad de la Paz en la Fiscalía y el gobierno de la San Juan. A ver que nosotros hacemos esas, como debemos decir, vamos a hacer una intención de escuelas, aliceo o a la Paz en la Paz en el Centro de la Paz en la Paz con el Centro de la Paz. que administre el presupuesto que le corresponda a cada escuela. Si es una escuela pequeña, multigrado, de cinco a 50 alumnos, donde un maestro o dos dan hasta el sexto grado, son 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es de 100 a 150 alumnos, 200 mil pesos, perdón, de 50 a 150, 200 mil, de 150 en adelante, 500 mil directo, estamos haciendo asambleas. Llevamos de los 170 mil comités, llevamos cerca de 30 mil ya constituidos, estamos avanzando en eso. Y esta primera etapa, que son 26 mil escuelas, que son las más apartadas, las que están en comunidades pobres, comunidades indígenas, ya se está entregando recursos en Puebla, en Oaxaca, pronto vamos a empezar en Yucatán, en Campeche. Ya se está iniciando el programa, es un presupuesto inicial de 20 mil millones, estamos llegando a acuerdos con los gobiernos estatales para que aporten el 50 por ciento, pero ya es otro procedimiento el que se está siguiendo. Todo esto porque el gobierno se atrofió por la corrupción. Entonces, no queremos pasar el presupuesto por muchas instancias gubernamentales, queremos que el presupuesto llegue de manera directa. Ahora, por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches, bolsas, ya no va a ser así, vamos a procurar entregar de manera directa nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, como lo digo en las plazas. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo. Miles de millones de pesos se entregaban a organizaciones sociales, hasta las llamadas a las no gubernamentales, imagínense, desde luego de la sociedad civil y no bajaba el presupuesto, no le llegaba a la gente. Entonces, por eso también las protestas. Pero no vamos nosotros a continuar con lo mismo. Esto que estás planteando es una prueba contundente de la corrupción que prevalecía. ¿Y hay manera, señor presidente, de encontrar algún responsable de todo este procedimiento? ¿Se está haciendo alguna investigación? Todo lo que… ¿En toda la administración? En toda la administración. Nosotros no somos tapadera. Una cosa es que no haya persecución política, que se fabriquen, como era antes, delitos a adversarios. Y otra cosa es que se se conozca de un hecho de corrupción y lo solapemos, porque entonces estaríamos actuando como cómplice. Entonces, aquí ustedes mismos me dirían con razón por qué no se está actuando. Entonces, la instrucción, ahora que tú estás planteando esto, que es una investigación periodística del Excelsior es adelante. Ya nos está escuchando seguramente el secretario de Educación o los subsecretarios, Irma Eréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública. Y ya van a revisar, a tomar en cuenta lo que ustedes encontraron, este hallazgo. Y a ver dónde va la investigación. Señor, segundo tema. También publicamos hoy que hay líderes pescadores de 16 estados de la República que están denunciando que esto que se llama cobro de derecho de piso de parte del crimen organizado en establecimientos también se aplica para los pescadores y es el derecho de cobro de mar por parte del crimen organizado. Se calcula que, bueno, más bien por instituciones como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Alconapesca, que ha perdido fuerza, eso ha permitido que el crimen organizado ingrese a las comunidades de pescadores, les cobre por salir a pescar. De hecho, les han entregado cuadernos para escribir cuál es la pesca del día y sobre eso tasar el cobro. Se calcula que es el 15 por ciento que le están cobrando las bandas del crimen organizado a los pescadores. ¿Han detectado esto, señor presidente? ¿Y si hay algún tipo de acción que se vaya a llevar a cabo para que ese sector, que además es muy paupérrimo, muy pobre, es muy costoso y muy poca ganancia lo que deja y todavía sobre ello les están cobrando? ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno o esté ya instrumentando el gobierno? Sí, ya hemos recibido la queja de pescadores. Acabamos de estar en Yucatán y allá nos lo expresaron, pescadores de Yucatán, de que hay extorsión, hay sobornos que quieren más vigilancia en todas las comunidades pesqueras y estamos ya trabajando en eso. Nos vamos a apoyar mucho en la Secretaría de Marina. El almirante Ojeda, que es un extraordinario servidor público, nos va a ayudar, al almirante Ojeda le hemos dado tareas que las ha cumplido algo muy bien. Le dimos la tarea de que se limpiaran las costas del Caribe por el sargazo y contrario a lo que se pronosticaba se resolvió el problema, lo resolvimos. Ya querían hasta que declaráramos estado de emergencia y cuando dije que no era necesario, se me lanzaron con todo. Y no lo dije aquí, lo fui a decir allá, allá, cuando estaba el problema y había un ambiente de alarma y dijimos lo vamos a resolver, no vamos a declarar emergencia y se resolvió. Entonces, esto mismo lo vamos a atender con la Secretaría de Marina. Muy buenos días a todos, jefe del gobierno de México. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Reiterarle dos preguntas de mi intervención anterior que no tuvieron respuesta. La primera fue que si existen las condiciones para el próximo 20 de noviembre para que las Fuerzas Armadas pudieran recibir un incremento salarial, pues llevan seis años sin este ajuste a sus salarios. Y la segunda pregunta, señor presidente. El ciudadano José Alejandro Lora Serna días atrás hizo, bajo el argumento de libertad de expresión, una arenga en tres ocasiones en contra de la investidura presidencial de México. Mi pregunta es si se permitirán este tipo de expresiones de estos líderes de opinión. Gracias. Bueno, lo del salario de los marinos, soldados, está bien ganado, es decir, merecen un incremento, porque se han portado muy bien, sobre todo ahora que tienen como tarea, entre otras, pero la tarea principal de garantizar la seguridad pública. Entonces, se está analizando esa posibilidad de que haya aumentos, siempre van a haber aumentos por encima de la inflación para todos los trabajadores, al servicio del Estado. Ya no va a ser como antes, que el aumento era menor a la inflación, así fue en varios años durante el periodo neoliberal, no olvidar, por eso se deterioró tanto el salario. Ahora, como regla es que nunca los aumentos van a estar por abajo de la inflación, siempre arriba. ¿Cuánto? Eso es lo que estamos analizando, ¿cuánto arriba de la inflación? Ese es el aumento en términos reales, es descontar inflación y a partir de ahí aumentar. Estamos por definirlo, pero sí va a haber aumento de salario, aunque sea poco, pero va a haber aumento de salario, no sólo para los marinos y los soldados que son pueblo uniformado, sino para todos los trabajadores. El año pasado se acordó en el presupuesto y se aplicó este año una fórmula en donde el que gana menos de 10 mil en el sector público, era la inflación más tres puntos, así fue este año. En el caso de los que ganan de 10 a 15 al mes, la inflación más dos puntos y de 15 adelante, la inflación más un punto. Así fue este año. ¿Para toda la población podría aplicar el próximo año, en enero? Para toda la población es distinto, porque este año el salario mínimo aumentó 16 por ciento, o sea, fue mayor. Y el salario en general está aumentando, en el caso del Seguro Social 6 por ciento, o sea, fue mayor. Entonces, todavía no definimos el aumento al salario mínimo para el año próximo, pero también va a haber aumento, porque necesitamos recuperar lo que que ha perdido de poder adquisitivo, de poder de compra, el salario. Eso tiene que ver con el buen fin. Si hay más ingresos y hay más salario, ya lo dijimos, la gente tiene para comprar, para consumir. Y antes decía, no podemos aumentar el salario porque se dispara la inflación. Y bueno, puede ser, pero lo utilizaron como ley y muchas veces no era cierto, ahora lo estamos viendo, se aumenta el salario mínimo, se aumenta el salario en general y la inflación está controlada, no hay problema de inflación este año. Y sí tenemos que aumentar el salario, porque está muy bajo el salario con relación a otros países. Hablábamos la vez pasada que cuando inicia el auge en China, que China se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo, los economistas decían que ellos crecían porque tenían como ventaja comparativa los bajos salarios que se pagaban en China. Y sí, en ese entonces era más bajo el salario en China que en México, pero ahora no es así. Están más altos los salarios salarios en China que en México, y en China siguen creciendo y en México no. Entonces no es ese factor o no hay que magnificar las cosas o actuar de manera maniquea, de bueno y malo, o de forma tajante. Si aumentan los salarios, aumenta la inflación, no necesariamente. Eso se tiene que ver, pero ¿cuál es lo otro? Lo otro era sobre el ciudadano José Alejandro Lora Serna y sus arengas que hizo en contra. Miren, los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso sigo escuchando a John Lenny. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre esta decisión de asignar ex-elementos del Estado Mayor a Evo Morales. ¿Cómo fue que tomaron esta decisión y de alguna manera es cómo revivir una práctica que usted erradicó con la desaparición de esta corporación? Bueno, qué bien que me pregunta. Para recordar, existía el Estado Mayor presidencial, cuidaban al presidente ocho mil elementos, era un abuso, un exceso, una extravagancia. No creo que cuiden al presidente Trump, tantos elementos, ocho mil elementos, que ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías, un cuerpo de élite. Para contextualizar y contestar tu pregunta, porque me da la oportunidad de informar, porque a veces sobre esto no se informa, estas cosas pasan como de noche. Se tomó la decisión de cancelar, de que ya no exista este cuerpo de élite, se decidió que no haya estado mayor presidencial, porque además de que eran muchos, gastaban también muchísimo. El año pasado gastaron sólo en mantenimiento de unidades y en viajes dos mil millones de pesos. Por eso en Presidencia el año pasado se gastaron tres mil 600 millones, porque ahí están esos dos mil de gasto, los rastrillos, el gel, el gasto en el internet, el mantenimiento de aviones, helicópteros, todo eso. Ahora vamos a ejercer en Presidencia 800 millones, vamos a ahorrar dos mil cuatrocientos millones, hasta lo estoy diciendo más despacio que de costumbre, de por sí no hablo de corrido, pero ahora quiero que se informe bien. Todo esto porque nuestros adversarios sólo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, ya no hay Estado Mayor. ¿Qué pasó con esos elementos? Se fueron a la Secretaría de la Defensa, todos a la Secretaría de la Defensa. Y cuando se necesita, ya, como ya son miembros activos en la Defensa, ya pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero estaban como comisionados formando el Estado Mayor Presidencial. Ahora regresan. Cuando se requiere de algo como la protección del presidente Bolivia, pues elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para traer al presidente de Bolivia, a Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial que ahora lo tiene la Secretaría de la Defensa. Entonces, si un personaje que estaba en el Estado Mayor ahora cuida o está encargado de la seguridad de Evo Morales, pues esa es la explicación, pertenece a la Secretaría de la Defensa y yo di la instrucción de que la Secretaría de la Defensa se hiciera cargo de la protección del presidente Evo Morales. Si este personaje cuidaba al expresidente Fox o al expresidente Calderón o al expresidente Peña, pues sí, puede ser, nada más que ahora tiene otra función, eso es lo que puedo comentarles. Entonces, no sé si hay algo extraño en esto, no lo veo sinceramente, porque el desaparecer del Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales, a los elementos de esta corporación, de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la Defensa. Están bajo el mando del secretario de la Defensa. Cuando existía el Estado Mayor había un jefe del Estado Mayor de esta guardia del Estado Mayor, existía un general, eso ya no hay, ya no existe. Ahora el general secretario es el que decide sobre esto. Esa es la respuesta. En la valoración de su gobierno, ¿existen suficientes señales como para pensar que Evo Morales requiere de una escolta de ese nivel y del uso de las camionetas que existían? ¿Hay amenazas sobre su vida estando en territorio mexicano? No, queremos nosotros alarmar, pero la situación en que estaba en Bolivia era una situación de mucho riesgo. Por eso estoy invitando a que se lea lo que fue el exilio de Trotsky en esa espléndida novela. Imagínense lo grande, aunque no les guste, pero ofrezco disculpas por anticipar, lo grande de Lázaro Cárdenas, porque le da protección a la comunidad judía, protege a los españoles y a Trotsky, que era un perseguido del estalinismo, que no lo aceptaban en ninguna parte. Y bueno, si se lee el libro, aunque son odiosas las comparaciones, pero la historia es la maestra la de la vida, pues aquí estando en el exilio, primero hubo un atentado y luego fue asesinado. Entonces, sí tenemos nosotros que cuidar a los que vienen en calidad de refugio, de asilo a nuestro país, como también porque los conservadores son de veras que cosita. A ver, ¿quién cuida a los mexicanos? Pues nosotros también tenemos la obligación de cuidar a todos, a todos los seres humanos, y cuidarlos con esmero. A eso nos dedicamos desde muy temprano, a que haya paz, a que haya tranquilidad en el país. Les puedo decir que ayer lamentablemente perdieron la vida 60 mexicanos, hubieron 60 homicidios de 60 homicidios, de acuerdo a mi informe diario, pero que casi en la mitad de los estados no hubo un solo homicidio, estos 60 se concentraron en 16, 18 estados. Todos los días estamos en esto, cuidando, garantizando la paz, la tranquilidad y al mismo tiempo también protegiendo a los perseguidos políticos que vienen de otros países. ¿Y ustedes saben que Hidalgo iba al norte a protegerse? Ya lo detienen en Coahuila y lo llevan a Chihuahua y allá lo fusilan, pero iba al norte, a la frontera. ¿A dónde fue Juárez cuando nos invaden? Al norte, a Ciudad Juárez, lo que era entonces Paso del Norte. ¿A dónde fue Madero después de que sale de la cárcel de San Luis Potosí, a San Antonio, Texas? ¿De dónde lanza el plan de San Luis para convocar al pueblo a tomar las armas? Desde allá. ¿En dónde estuvieron los hermanos Flores Magón? Desde Estados Unidos. Estamos hablando del norte. Bueno, los que son perseguidos políticos merecen protección, y esa es una tradición de México, y lo ha hecho con perseguidos por ideales de izquierda y también por quienes han sido repudiados en sus pueblos por aplicar políticas autoritarias o de derecha. Les hablaba yo ayer del caso de Zelaya, que Porfirio Díaz lo protege. Era presidente de Nicaragua y tiene conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Y manda Porfirio a buscarlo, manda una embarcación y llega la embarcación a Salina Cruz. Y les decía cómo el imparcial que era el periódico oficioso del régimen porfirista, destaca ocho columnas la llegada de Zelaya y de Shadirán y otros personajes. Entonces, es un derecho. Porfirio Díaz. Todo esto se tiene que ir entendiendo poco a poco. Además, nosotros somos respetuosos de nuestra Constitución y aplicamos los principios constitucionales, el artículo 89, solución pacífica a las controversias, no intervención, autodeterminación de los pueblos y el derecho de asilo. Y siempre va a ser así y somos libres y somos soberanos. Y le reconozco al gobierno de Estados Unidos, en particular al presidente Trump, que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar, tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución. Somos respetuosos de la soberanía de otros pueblos, de otras naciones, porque queremos que respeten nuestra soberanía. Y en este caso lo subrayo, ninguna nota diplomática, ninguna llamada o ninguna expresión de inconformidad. No, 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 no… Un momento, no, 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 no. Ahí estamos, no, 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 no. Algunos años no son los sentidos, de las normas que vivan con varios, de los términos. Bueno, bueno, pues eso es que vamos a contar a todas estas cuestiones, de las normas que vivan con muchas opciones, decenas de las normas de la política. No opinamos, no nos corresponde. ¿Qué hicieron cuando las elecciones en Estados Unidos, en México? Muchos se metieron a opinar, en el Congreso, me acuerdo que se pusieron hasta camisetas de uno de los candidatos, en el Congreso nuestro se pusieron camisetas de un candidato a Estados Unidos, los medios de comunicación y no es que yo los vea con malos ojos, miren, respeto mucho a los medios y les tengo mucho afecto, pero había una postura a favor de uno de los candidatos. El que era entonces, que no voy a mencionar su nombre, gobernador del Banco de México, llegó a declarar una semana antes de la elección en Estados Unidos. Imagínense, el gobernador del Banco de México declarando que si ganaba uno de los candidatos, que no voy a mencionar quién, iba a haber un huracán fase 5 que iba a arrasar con nuestra economía. Estoy refrescando todo esto para que no olvidemos. Yo salí esa noche por ese ambiente que crearon, preocupado de que como podía haber un huracán, salía a decir, ya cuando tenía yo los elementos suficientes, decir, no va a pasar nada, no va a haber huracán, no tenemos nada que temer, somos libres, somos independientes, somos soberanos. Pero esa es la política que ahora se aplica, respetar para que nos respeten. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si tengas otra. Sí, presidente. Preguntarle sobre, como parte de la estrategia de seguridad que implementa su gobierno, qué acciones podrían poner en marcha para combatir el incremento de piratas en la zona del Golfo, porque se ha incrementado el número de ataques en contra de buques, mercantes sobre todo. Sí, es parte de lo que nos acaba de exponer tu compañero, tu compañero, nuestro compañero de Excelsior, de la piratería que hay en el Golfo, en el Caribe, de las extorsiones, hay asaltos, embarcaciones, hay desmantelamiento de plataformas de Pemex en aguas someras, en Campeche. Ya estamos atendiendo eso. En Dos Bocas se va a tener una base militar naval de la Secretaría de Marina para atender todo el Golfo, toda esa región, los litorales de México. Es un plan de la Secretaría de Marina que va a incluir el control de los puertos, de todos los puertos. ¿A qué atribuyen el incremento de estas actividades ilícitas en Altamar? Es que se van acotando otras actividades ilícitas y van cambiando de giro. Por eso el tratamiento tiene que ser integral, no es sólo una decisión. En materia de seguridad pública, lo he dicho varias veces, son varios eslabones de una cadena, es todo, pero lo más importante es el bienestar, es lo más eficaz para atender el problema de inseguridad, lo más eficaz, lo más barato, si se analiza bien y lo más importante de todo, lo más humano, el que sea el bienestar, la base para enfrentar el problema de la inseguridad. Porque pueden decir ¿qué tiene que ver? Muchísimo. Esa es la base, eso es lo que no se tomaba en cuenta. Todo era quererlo resolver con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, además con corrupción, con improvisaciones, con un desorden, sin preparación de la policía, sólo se contaba, y ahí se los dejo de tarea con la policía federal, ya hagan ustedes, que además son muy buenos para el análisis y para la reflexión, pues hagan las conclusiones, cómo íbamos a poder resolver el problema de la inseguridad y la violencia, entre otras cosas, con sólo la policía federal, como estaba. Entonces, todo esto lleva tiempo, vamos avanzando, vamos actuando, no hay impunidad y poco a poco se va a ir garantizando la paz, la tranquilidad en el país. Estos casos de asesinatos de las mujeres, de los niños, de la familia LeBarón, que muy dolorosos, se están haciendo las investigaciones y hay que tener confianza, porque no hay límite, no se protege a nadie. Entonces, se puede conocer la verdad y se puede aclarar y se puede castigar a los responsables, a los responsables de la policía federales, porque estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces, no estamos desatendiendo esto que tanto le preocupa a la gente, además con mucha razón, que es lo más importante, la seguridad y la paz. Señor, los periodistas desplazados se han pronunciado en razón de una declaración desafortunada de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desconociendo los asesinatos de periodistas durante lo que lleva de su mandato. Obviamente ha habido otros asesinatos a los que ya se hace referencia. Sin embargo, los que estamos vivos, los que hemos sido agredidos, en mi caso, torturados y otros compañeros, tenemos casos en la Fiscalía General de la República, en la FEADLE, que nunca se investigaron, que nunca se actuaron por la posible incidencia del crimen organizado. Existen al menos 15 casos, en los que se encuentra el mío, que tienen la intención de archivarse. En la actualidad tenemos amparos para que se revisen estas situaciones. En este sentido, ¿usted podría hacer alguna recomendación a la fiscalía o poder actuar en forma de que nuestras investigaciones continúen con la intención de la reparación del daño? O bien, si ya no pueden hacerlo, pues que digan ya no podemos o nunca lo hemos hecho, que reconozcan eso. No todos somos fifís, no todos estamos con los conservadores, no estamos contra usted ni su gobierno, simplemente ni siquiera exigimos, pedimos lo que es la justicia, no el derecho de un piano, de que es dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora tenemos que luchar contra el Ministerio Público Federal, que está en contra nuestra, además de que fuimos agredidos, está en contra nuestra porque no se hicieron investigaciones. Entonces, tenemos que estar teniendo nuestros casos, en mi caso por la tortura, pero ¿debería de llegar yo a cortes internacionales para que esto se hiciera justicia? ¿Podría usted intervenir de alguna manera en eso? No es nada más mi caso, es el caso de al menos 15 y estamos 294 personas, ciudadanos mexicanos, dentro de este mecanismo de protección de periodistas. Sí, y mantener la protección a ustedes y lo que estás demandando con justicia, el que no se cierren los expedientes y que se abran investigaciones si no se han hecho y que las que están en curso se concluyan y que haya justicia, y desde luego que yo lo planteo de manera muy respetuosa para que la fiscalía lo atienda y que se les proteja. Ahora que nos está escuchando Alejandro Encinas… Obviamente las investigaciones no se hicieron desde hace, en mi caso de hace seis años. Sí, pero no le hace. Algunos de los delitos ya prescribieron, lo único que me estoy yo en lo personal agarrando es del hilo de la tortura, de las lesiones, que no tienen un término, pero nosotros no se investigaron y fenecieron. Y ya con ese argumento la fiscalía dice, bueno, tú vas a ser archivado, punto. Pero eso no es un asunto, nada más legal. Este es un asunto que tiene que ver con derechos humanos, es distinto completamente. Entonces, con Jesús, que Alejandro Encinas hable con el fiscal de todo esto, se atienda. No sólo mi caso. No, no, ya lo sé, que no estás hablando por ti o solamente por ti, estás hablando por todos. Es que es nuestra responsabilidad. Cuando yo pido que me ayuden a gobernar es esto, porque hay muchas inercias. Por eso hablamos del elefante reumático, mañoso, que hay que empujar entre todos. Y no vamos a permitir que se instale la frase colonial que se usaba, según la cual se acata, no se cumple, o sea, sí, 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 y no hay justicia. No, tiene que haber justicia, no es sí lo que usted diga, sí, cómo no, sí ya lo estamos viendo, sí se están haciendo los trámites, sí se están haciendo las investigaciones y pasa, y pasa el tiempo. Tengo reunión, me comprometí a reunirme cada dos meses con los padres, las madres de los jóvenes de Ayotzinapa y acabamos de tener una reunión. Y sí se ha avanzado y ellos mismos lo reconocen. Por ejemplo, los expertos que fueron rechazados o que no se les permitió continuar con la investigación, ya se reincorporan, porque fue un planteamiento que hicieron las madres, los padres, les tienen confianza a ellos y se dieron las facilidades, ya se reincorporaron. Ya se ha hecho mucho trabajo de investigación, pero con razón, las madres, los padres, sí, pero ¿dónde están nuestros hijos? Entonces, esto es de todos los días estar trabajando, insistiendo en que tiene que haber justicia, todos los días, todos los días. Ayer, por ejemplo, hablé con Marcelo, porque tenemos que proteger a los que quedaron en Bolivia, los que están demandando asilo, los que están en la embajada, pero también mexicanos que corren riesgos. Ya estamos buscando la manera de traerlos, estamos en eso. Entonces, es nuestro trabajo y lo vamos a llevar a cabo. Acerca de lo de la polémica de la Comisión de Derechos Humanos, pues ya opiné, yo le tengo toda la confianza a Rosario Piedra. ¿Pero cómo está detenido, presidente, porque la Comisión de Derechos Humanos dice que se tiene que retirar un año, ¿cómo lo hiciste todo eso? Pues eso que lo resuelva la instancia legal correspondiente. Pero si ya la eligieron en el Senado, pues entonces creo yo que ya ella es la presidenta. Sin embargo, si existe lo que tú estás sosteniendo, un incumplimiento a requisitos legales, se puede acudir si tengo entendido que ya va el PAN a presentar su queja o ya la presentó en la OEA y puede ir a cualquier instancia internacional y aquí mismo. Pero, presidente, ¿me permite insistirle? En este caso más bien el tema es que ella todavía hasta el 7 de noviembre era parte de Morena, era consejera nacional, y la ley de la Comisión de Derechos Humanos es muy clara, dice que se tienen que separar un año antes. Ella misma reconoce que era militante del partido y acaba, hace unos días apenas presentó su renuncia, es decir, podría estar en un riesgo legal. Eso lo tienen que decidir los senadores, entiendo que ya lo resolvieron, porque cuando se hace un proceso de esta naturaleza se ve si la persona cumple o no con los requisitos, porque se lanza la convocatoria. Lo que hay en el fondo de este asunto es una oposición legítima del PAN y de los que habían manejado durante todo el periodo neoliberal la Comisión de Derechos Humanos con muy malos resultados, porque nunca, nunca, repito, hicieron nada efectivo para castigar a violadores de derechos humanos. En el periodo anterior de la Comisión de Derechos Humanos, en el periodo anterior se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos. Son los índices de letalidad más altos desde la Revolución Mexicana. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando en los enfrentamientos de policías, de soldados con la delincuencia, en los enfrentamientos, los derechos humanos. El resultado es que son más los muertos que los heridos y que los detenidos. ¿Saben cuándo esos índices de letalidad están hasta arriba? En el gobierno de Felipe Calderón, donde son los muertos más que los heridos y que los detenidos, porque había masacres y porque decían los que llevan a cabo estos operativos desde el gobierno, los altos mandos, decían, ustedes hagan su trabajo a los que ejecutaban las órdenes. Y nosotros nos encargamos de los derechos humanos, pues eso era lo que existía, eso es lo que está hasta documentado, hay hasta denuncias en el extranjero. ¿Y quiénes son ahora los que se quejan en contra de la designación, nombramiento, elección de Rosario Piedra? Ellos… Entonces, ¿legalmente a usted no le preocupa que pueda ser? No es un asunto que nos corresponda a nosotros, es una cuestión que tiene que ver con el Senado y que tiene que ver con las instancias encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Entonces, mi opinión tiene que ver con un pensamiento de que celebro que una afectada por violación de los derechos humanos, una mujer que pierde a su hermano, su mamá, repito, se dedica toda la vida a defender los derechos humanos, es una mujer admirable, que funda una organización de mujeres para buscar a sus hijos y ahora el conservadurismo no está de acuerdo. Pues claro que respeto su punto de vista y tienen derecho a acudir a la OEA y a cualquier organismo internacional, pero se me hace una injusticia, una gran injusticia, independientemente de lo legal. Y los medios, con todo respeto, no todos, hay honrosas excepciones, lo que les decía yo de Televisa, lo repito, la ponen ahí en el banquillo de los acusados, señalarla, oiga, pero hubo fraude, oiga, pero usted no reúne los requisitos, oiga, pero usted era de Morena. ¿Cuándo hacían eso antes?, ¿cuándo lo hicieron?, nunca. Entonces, se tienen que tranquilizar, serenar y desde luego tienen todo su derecho de manifestarse, a la OEA. Pero yo no voy a dejar de estar opinando, a pesar de lo que digan los medios de información convencional. Muchos no tienen autoridad moral, se dedicaron a encubrir violaciones de derechos humanos, y ahora están molestos. Y todo lo que tiene que ver con nuestro movimiento, cuestionado, desde luego es un derecho, pero pues también nosotros tenemos el derecho de ejercer la réplica. Nada más en ese sentido, en esta polémica que hay por el nombramiento, conocer su opinión también por la renuncia de Alberto Manuel Atié al Consejo Consultivo de la CNDH. Ah, pues sí, claro. No, 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 pues es que ellos estaban ahí, eran los meros meros. Sí, 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 pero era lo mismo. Todas esas comisiones, ya lo hemos hablado aquí, los institutos, el Banco de México, con todo respeto, vean los antecedentes, se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad estaban participando abierta o encubiertamente en favor del régimen. Imagínense, un consejero de la Comisión de Derechos Humanos, a ver, ¿cómo se llama? No, 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 no digas, no digas para no… Estoy seguro que nadie sabía de él, yo ni sabía, ya no digas, ya lo dijiste ese nombre, pero ya, por los cinco, a ver, que sepan, la gente de la CNDH, se hicieron algo. Uno de ellos es activista y denunció casos de pederasta clerical. Sí, pero yo no lo sabía, por ejemplo. O sea, pero a lo mejor sí lo sabía la gente. Estaban ahí, son de todos estos organismos que se crearon para simular de que se protegían los derechos humanos. Volvemos, el Instituto de la Transparencia para simular de que no se ocultaban las cosas, el Instituto Anticorrupción para simular de que se combatía la corrupción, cuando la corrupción ni siquiera era delito grave, pues todo eso era parte del régimen de simulación que imperó. Entonces, ya no es el mismo tiempo y ellos quisieran que continuara lo mismo, pues no, ya es una política distinta y van a tener la oportunidad, la gran oportunidad, que eso no se los hubiese dado el conservadurismo, esa oportunidad no se la dan los conservadores, de que en el 2022 va a haber elección, va a haber consulta y con el voto van a decidir si sigo de presidente o renuncio. No, ellos no hubiesen hecho eso. Entonces, que se serenen, que se organicen bien y que llamen a que ya no esté yo en la presidencia y que en esa consulta los ciudadanos, los mexicanos decidan. Y yo no estoy por cargos, yo no estoy luchando por cargos, yo lucho por ideales, lucho por principios. Entonces, no somos iguales, entonces, no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, que no, se hicieron investigaciones de todo en derechos humanos, desde el asesinato de Colosio. No puedo hablar aquí tanto, no crean, parece que hablo demasiado. No, me autolimito, me modero, soy fresa. Bueno, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.